¡No! ¡No me bates! ¡Te lo suplico! Tengo que estudiar, debo memorizar No me concentro, pienso en otra cosa Historia universal, me van a examinar Y si repruebo me castigarán Un zumbido, me molesta Es un mosquito y lo persigo Detente, no me mates, detente, no me mates Soy un mosquito bilingüe Detente, no me mates, detente, no me mates Yo sé leer y voy a ayudarte No puedes, eres mi imaginación Hoy no te escapas, voy a apachurrarte ¡Espera! ¡Espera! ¡Te propongo algo! Fíjate de mí, déjame vivir Desde tu oreja yo puedo asoplarte Si quieres dormir, yo estudiaré por ti No te preocupes, soy muy confiable Y un descuido de mi parte Dio lugar a un desastre ¡Detente, no me mates, detente, no me mates! Soy un mosquito bilingüe ¡Detente, no me mates, detente, no me mates! Yo sé leer y voy a ayudarte Pobrecito, el mosquito Pobrecito, el mosquito En un libro Aplastado ¡Detente, no me mates, detente, no me mates! Soy un mosquito bilingüe ¡Detente, no me mates, detente, no me mates! Yo sé leer y voy a ayudarte ¡Detente, no me mates, detente, no me mates! ¡Me llamo Shway! ¡Soy un mosquito bilingüe! Apachurado 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 Ay, qué tristeza, flaco, eras genial Ahora sí me van a reprobar Apachurado 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 Fíjate de mí Déjame vivir Fíjate de mí Déjame vivir Apachurado 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 Apachurado